Bueno, vamos a lo que nos concierne señores Un poquillo de Roat Con Pixi son uno Un poco se habla de que se me han vuelto a cambiar Los putos instant casting Y todo Pues ha hecho el puto red Me cago En fin Bueno, la verdad es que lo veo Un matchup ganable ¡Hostias! Mi compa tiene blink Voy a cancelárselo todo el rato Tío, se me va a blinquear en la boca, tío Se va a quedar, nice Bueno, puxamos en esta wave tranquilos Y... A casa Vamos a pillar el full librete Y vamos a hacer breastplate ahora Mejor que regrowth, yo creo Me va a hacer mucho daño, me da a mí, eh A ver si no me blinkan en la cara Vamos a empezar a cagar el bow ahora Ah, demasiado le ha girado, tío Lo mata un arquero Creo que sí, ¿no? No Se ha curado lo insuficiente Qué putada La he girado demasiado, tío La he girado demasiado Y... Me he vomitado Esperamos que el fado tampoco se ha movido mucho, eh Hacerle proxy aquí Vamos a darle un poquillo A ver si no me blinquea Vamos a gastar la de gir aquí, maybe Ahora le voy a divear yo Se me blinquea aquí atrás Puta, tío Me ha tirado el uno ahí bien Se me ha olvidado que haya un Jotun Si no me he esperado ese cooldown Muy greedy, muy greedy, muy greedy Cierro el red otra vez Pero bueno Si se ha de cofre aquí No En fin Vamos a hacer esto Vamos a pushar tranquilo a la siguiente wave Hay que empezar a desaquerar ya bien el librito Vamos a robar esto Y esto está up Defensa ya No quito nada, tío No quito nada Toma Quiero ver si está subiendo el 2 o el 3 Así que a ver si me pego un guantazo ahora Con el 3 ¿Cómo no le he dado, tío? ¿Le robo el buffo pero no le doy a él? Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Ah, no me he cancelado Bueno, vamos a pillar breastplate A ver, de los matchups que me han salido con real, la verdad A ver, ha habido uno antes que era muy malo O sea, el otro pavo era extremadamente malo Creo que era oro o algo así Y de hecho me he cancelado con la cuenta de 3.500 Porque en esta me dieron deserter por Bueno, no doyar Pero es que se me estaba graciando el lobby y tal Que hoy ha ido muy mal Y me ha salido un pavo muy raro Pero en 2.500 de Elon, yo, ¿sabes? En la main Que tengo capeada Ojo aquí Ah Echa a ser for sure aquí Aquí no Si no lo mato me retiro, ¿eh? Sí, me está grabando Me está grabando, tío Ah, ¿qué se ha metido aquí? Tiene blink todavía Ese me lo va a pegarle más fuerte Menos mal, tío Me retiraba, ¿eh? Me retiraba Si me iba muerto de ahí, me retiraba, tío Me retiro Cierro streaming Cierro mi YouTube Cierro todo, cierro todo Me retiraba, brother O sea, no me puede sentir Vale, bien De hecho voy a subirme el 2 A pegarle más fuerte Yo, Uka, Kosua Me echaba por el 71, brother Hácenos el divino ya Buen daño, tío, con el red Que pena, tío ¿Qué hace? Bien Nos regaló una kill Se ha columpiado A ver si podemos ir a ver El Feni aquí Uh, no tiene una mierda Salsa Lager O sea, no sé quién ha puesto eso Pero seguro que ha sido tú, tío Mira algo ¿Qué te he dicho, tío? Deja de tocarme los cojones Con el Ciclopean Vamos al amarillo por aquí No lo mato Oh, no le doy, tío Bien Bien Qué buen blink Para quitarme el silencio Y le tiro Fénix Uh, saludito Va a estar contento, ¿eh? Saludito Se va a poner contento, ¿eh? ¿Qué pasa, Andy? Vamos a tirar esto Vamos a hacer full divine Vamos a ir a por el tifón Voy a ir a por beach Mejorada ya del tirón Y me da a mí que voy a ir A campear el red Y a ver si lo puedo matar rápido El poli El poli es una estafa, tío ¿Qué cojones? Eh, creo que han sido Las peores beats Que me tiran mi vida, ¿eh? No sé por qué Pero pensaba que tenía Cooldown infinito o algo Un rollo de arenitas Y le iba a tirar el combo entero, ¿sabes? Pero bueno, el pado se ha Extra motivado Ya no puede limpiar así Mi compa Lo malo es que Dios Ha salido un 0, ¿cómo? Vaya No me quita nada Vale, tengo un golpado Vale, le gastamos el aire Y yo he ganado con Ra, tío Menos mal, mi loco Menos mal, tío Bien Bien, bien, bien Se logró Sonríe Sonríe todo el mundo Por fin Por fin Había que jugar con esta skin Había que jugar con esta skin OG ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil